mis amigos de aquí strider quiero mostrarles a ustedes la mejor configuración que hay dado para el emulador muy famoso de super nintendo z snes aquí lo tengo en la computadora quiero decirles que este emulador es algo viejo pero la verdad es que funciona bastante bien y con estas opciones que les voy a dar creo que se va a ver bastante bien en sus pantallas yo aquí tengo una samsung más o menos nueve zona la opción que tengo aquí para la resolución de 640 480 ds full aquí abajo es super eagle engine y más bajito high resolution mode 7 y v-sync esto es lo que activé ahí vamos a verlo ahorita jugué también un poquito en el world in y la verdad es que funcionaba muy bien aquí se ve yoshisla es que ya se me ahí está ya moviéndolo pasa que el control que tengo si lo dejas en móvil si apaga un ratito así que chequenlo como se ve estoy muy cerca de la pantalla otra cosa que quería decirles es que esta pantalla como les digo samsung y la mejor opción de imagen que hay fue natural porque hay otras pero esa es otra es una más brillante esto también es buena el dinámico es muy brillante pero me gustó más natural esta porque película se ve algo opaca a lo mejor aquí en el vídeo se puede ver distinto pero a mí me gustó más natural pero chequen sus opciones si tienen este pantalla de samsung y se ve la verdad estupendo así es que bueno en mi opinión para que disfruten de este emulador y de estos juegos de super nintendo que son eternos pues les recomiendo estas opciones después tal vez descargue la nueva versión de este emulador para ver que otras opciones tiene pero por el momento con este que tengo me va muy bien aparte les digo pues mi computadora es bastante vieja así es que con este me ha caído de perlas el emulador muchas gracias por todo nos vemos en otra curiosidad tecnológica hasta pronto